¿Alguna vez has pensado en las cosas que empeoran tu situación financiera? Soy Tani Steffi, cofundadora de Latina Approve, y hoy les voy a compartir algunos consejos para comenzar a hacer un progreso financiero real con Vimo Harris Bank. Hablemos de finanzas. Dos consejos para comenzar su progreso financiero. A comienzos de 2021, una encuesta reveló aumentos en los gastos excesivos, como comiendo más fuera de casa, compras innecesarias y falta de planificación financiera. Para evitar gastos impulsivos, te recomiendo dos consejos que te ayudarán a crear un progreso financiero. Número uno, hablemos más de finanzas. Sea con su banquero profesional o hasta con un ser querido, hablando de tus finanzas puede ayudarte a crear y seguir metas financieras. Número dos, creando una cuenta de cheques en un banco de confianza, porque los buenos hábitos financieros comienzan con lo básico. Vimo Harris Bank ofrece tres tipos de cuentas de cheque. Vimo Harris Smart Advantage, Smart Money y Premier Account. Una vez que identifiques la mejor cuenta para ti, abrir una cuenta en línea lleva solo minutos.